Yo creo que lo tenían muy bien los cristianos. Que es, nos queremos hasta la muerte. Tú crees en la vida eterna, por lo tanto, el matrimonio, que es... en la vida eterna son dos años, un año, tres. ¿No? Yo creo que los que nos casamos, pues a los tres años, chao. Ostras. Que luego te quieres volver a casar, bueno, pues otros tres años casado. Ah, renovable, renovable. Como un contrato renovable, o sea, como un becario. ¿Pero y no te parece, Leonor, tres años mucho? Sí, puede ser, puede ser. Había que tirarlo a tres meses. Pero yo lo pensaba, digo, tanta bronca con el divorcio de los cristianos. Está bonito esto. Dos años... Irrenovable. No, y con cláusula de rescisión. O sea, si yo a los ocho meses digo, no cuadro este tipo... Pero escucha, cada vez hay que hacer una nueva boda. Se llama renovación de votos. Eso es, sí, señor. La renovación de votos, perdóname, es cuando tú sientes que quieres seguir estando casado con esa persona. No, claro, pero estamos hablando de lo contrario. ¿Y qué es ahora? Tú, tú, sin discutir, asumes que no quieres seguir junto, a no ser que el otro te diga, oye, tú quieres seguir junto, venga, pues seguimos juntos. Como cuando te mueres y vas al paraíso. Correcto. Y te encuentras a tu pareja, que igual está en un bucaque o en un pub y dices... No, por favor. Pues no quiero yo seguir con esa persona. O llega el otro y tú estás en tu movilidad y dices... Hombre, pues ahora no me viene bien. Contrato de dos años y cláusula de rescisión. ¿Tú me pagas tanto o si te vas antes de dos años? Es que me está llamando el PSG... Pues te vas y me das el dinero, claro. Y pagas la pasta y te vas. Yo no estoy de acuerdo con nada. Mira, es mi amiga, es mi jefa, la admiro un montón, pero yo no, yo soy muy tradicional, porque lo clásico siempre fue moderno. ¡Ole! Si te casas, te casas para toda la vida. Y si tienes que divorciar, te divorcias, ¿por qué? Para toda la vida. No. Por supuesto, claro. Por supuesto. Yo hay dos tipos de divorcio. Tiene la propiedad computativa. Ah, pero escucha, si lo contemplas, Mario, si dices que te puedes divorciar, entonces... Hombre, porque mi mujer a mí me engaña con otro y le digo, fuera de aquí. Pero nunca más. Lo digo así. Nunca más. Hay divorcios despechados y divorcios amistosos. El divorcio amistoso es cuando ya estás con tu mujer o con tu marido... Eso pasa en las películas. Y es como ya, que estás con tu mujer como si fuera una muñeca. Pero no hay lo que tiene que haber. Entonces llega un momento que como tú eres honesto, tú dices, mira, muchacha, ya ha acabado esto, nos divorciamos. Y ahí no hay pelea de ningún tipo. Pero cuando tú descubres una infidelidad, vas a por el divorcio más absoluto. A mí no hay señales. No, 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 así. Y es tipo telenovela, como mexicana. No, turca no, me gustan más las mexicanas. Maldita peluquera. Por eso me casé con una mexicana, porque eso es mucho mejor. Y la toca es más tranquila. Verónica Castro. ¡Hombre! Que encima está buenísima. De verdad. Por favor. Entonces yo creo que... ¿Qué me has preguntado? Que no me he olvidado. O sea, que no, esto... Un aplauso. Un aplauso lo salva a todos. Es verdad. Un aplauso lo salva a todos. Es decir, veníamos a hablar del divorcio. Yo a día de hoy no me gustaría divorciarme, te lo digo sinceramente. Pero tú me has preguntado a mí, ¿no? Yo creo que los divorcios tienen que ser de una forma u otra. Y yo te explico mi sensación. Y mi sensación y mi pauta de comportamiento y mi estado natural sería si mi mujer me deja por otro, te divorcio y te quito la casa y te quito todo. No se lo puedo quitar porque previamente has tenido el sentido común de haberlo hecho todo a la mitad. Separación de bienes. Separación de bienes. Mira que la separación, si te vas a divorciar, tienes que creer también en la separación. Claro. ¿Sabes? Entonces, eso. Y... Ya está. Vuelve a la mitad. No te enfades conmigo, Leonor. Pero mola porque es... No estás a favor del divorcio, pero sí que te divorciarías. Sí, porque creo que el divorcio la palabra divorcio... Tú realimenta. Joder, ¿no te ha quedado claro? Es que yo contesto, soy educado. El divorcio implica también... Quince temporadas, Javi. No es culpa de Dios, Mario, perdona. ¿15 temporadas llevas? Bueno, eres el programa más longevo que hay en las plataformas digitales del mundo español. O sea, eso es total. Un aplauso para ellos también. Pepe, ¿cuál sería la razón de un divorcio en tu vida? Tú celebrarías un divorcio. No, no, solo hay una razón para divorciarse. Solo hay una. Haberse casado. O sea, a mí me parece el error base. Es decir, yo acudo a las bodas de invitado y voy como a un cursillo de prevención de riesgos laborales. Voy tomando nota de todo lo que no voy a hacer en mi vida. Ahora, la gente que se casa por la iglesia es agente de divorcio o nada. Claro. Si hace una ceremonia tan rancia y tan clásica, dices tú, lo clásico es moderno, que eso suena a eslogan de Barón Dandy. Es que Barón Dandy también es moderno. Yo soy más de Brummel. Eso sí que es antiguo. No, pero perdón. No, no, perdóname. Si haces una ceremonia tan rancia, tienes que apechugar luego toda tu vida con lo que... Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que cuando tú te sometes a hacer una... Acuérdate... Te sometes, ¿eh? No, te sometes porque tú quieres someterte. La sumisión también muchas veces es elegida, no es impuesta. Y si tú, por ejemplo, admites adquirir unos sacramentos y someterte a estos sacramentos porque tú lo has decidido así, hay que ser profesional hasta para casarse. Hasta para casarse que sea profesional. Voy a hacer una salvedad. En la fórmula del sacramento de la iglesia está en la pobreza y en la riqueza, en la salud y en la enfermedad. Pues ¿por qué no acortarlo todo en la riqueza y en la salud? Y fuera de esos parámetros es anulable perfectamente. Claro, pero a mí no os parece sospechoso que una entidad que cree en la vida eterna diga hasta que la muerte os separe. ¿Por qué no toda la eternidad? Ah, sale más caro. Porque saben que... La resurrección de los cuerpos todavía ha sido después. Pero tú en la resurrección de los cuerpos Maricarmen y Pepe, Maricarmen y Maricarmen. Que ya no lo piensan eso, joder, que ya no se piensan ya, que ya son modernos, coño, la iglesia. No saben que todo es mentira eso, joder. No digáis eso, por favor. Que si es mentira, que todo es mentira. Otra cosa es que sea un parámetro para comportarte bien. Pero eso ya, ellos lo saben que no, joder. No es que el papa dice... El papa ya está... A mí me da mucha rabia porque ahora el papa nuevo, que hay que tener cuidado, se ha quitado lo del limbo. Que el limbo era el estado más ideal del mundo, por lo menos para Mario Vaguerizo. Estás en el limbo. Es un poco donde estás. Es donde soy, constantemente, es mi estado natural. Estás en el limbo. Y ahora yo que soy creyente, porque yo soy creacionista y soy creyente, entonces de repente me dicen que el limbo no existe y digo yo, me cago en la leche. Pero tú eres la prueba viviente de que sí que existe. Tú estás en parámetro. ¿Quién existe? El limbo. Pero como me acaban de decir que no existe, entonces, ¿qué hago? ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina